¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! ¡Vamos a cantarle al niño que ahora acaba de nacer! Amén. Dile a la abuela que venga, que venga comiendo el abuelo, a cantarle y al chico, y a cantar con el pandero. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Vamos a llevarle candela, que está la noche muy fría, y esta junto de la fe, el chico y yo de María. Vamos a cantarle en el mundo, al que no lo necesita, vamos a llevarle alimento, vamos a llevarle rojillas. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Vamos al campo, por el frío, vamos al campo, por lo que no, que llegó la Navidad. Lle, o sea, vamos al campo, por lo que no, que viene, que venga comiendo el abuelo, a cantarle y al chico, y a cantar con el pandero. Dile a la abuela que venga, que venga corriendo el abuelo, a cantarle y al chico, y a cantar con el bandero. ¡Vamos a cantarle al amor, también a la libertad! Para que reine del mundo, nuestro mensaje de paz, ya llegó la Navidad, y con ella la alegría, vamos a cantarle a usted, vamos a cantarle a María. ¡Ole, ole, ya vienen los pastores, oles, 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 llegó la Navidad! ¡Ole, ole, ya vienen los pastores, oles, 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 llegó la Navidad! ¡Ole, ole, ya vienen los pastores, oles, 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 llegó la Navidad! ¡Ole, ole, ya vienen los pastores, oles, 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 llegó la Navidad! ¡Ole, ole, ya vienen los pastores! 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 Y cuando los reyes bajos, se llegaron a volar, era una joya alegría, antes de unir de volar. Y cuando los reyes bajos, se llegaron a volar, era una joya alegría, antes de unir de volar, era una joya alegría, antes de unir de volar. Y cuando los reyes bajos, se llegaron a volar, era una joya alegría, antes de unir de volar, era una joya alegría, antes de unir de volar. Y cuando los reyes bajos, se llegaron a volar, era una joya alegría, antes de unir de volar. Y cuando los reyes bajos, se llegaron a volar, era una joya alegría. Y cuando los reyes bajos, se llegaron a volar, era una joya alegría, antes de unir de volar. Y cuando los reyes bajos, se llegaron a volar, era una joya alegría, antes de unir de volar. Gracias.